Bien, bueno, entonces vamos a iniciar con la parte del trabajo práctico número 9 de tercer año que es uno de Word y es netamente el tema de tabulación que es una de las cosas que por ahí más se complica a los chicos del tema de las tabulaciones ya en otra clase lo hemos explicado anteriormente pero netamente aquí vamos a ver porque acá hay un texto que aparece y después aparece columnas, inclusive habíamos explicado la clase anterior inclusive esto estaba también todo separado en las columnas y era porque no tenía guiones entonces al no estar todo separado el texto teníamos que ir a aplicar guiones con la opción de herramientas, idiomas y después guiones y después en guiones la opción manual obvio que acá no va a poner ningún guión porque ya lo pusimos pero todas las letras separadas que nosotros aplicamos la ha aplicado y que ha quedado bien correcta y bien justificada la columna lo que estamos aquí en este caso viendo es el tema de cómo aplicar las benditas y queridas tabulaciones que en este caso bueno estamos configurando todo por parte como para que en este caso pueda llegar a verificar el área donde nosotros queremos aplicar la tabulación por ejemplo una de las cosas que hemos aplicado para saber en qué posición íbamos a aplicarla era el tema de las barras y los números que en este caso habíamos dicho Silvana que en más o menos qué posición lo vamos a poner 3,2 centímetros y la otra 4,5 bueno a ver vamos a ponerlo como para que vayamos directo perdón formato formato tabulaciones la primera es en 3,2 centímetros ponemos una barra y fijamos y en 4,5 4,5 ponemos otra barra y fijamos bien y ahí podríamos poner el resto pero como lo estamos haciendo todo por separado lo vamos a explicar entonces aceptamos ahí automáticamente ya se va a esa posición porque es la que necesitamos según la fotocopia y yo al apretar por ejemplo la tecla tab un par de veces automáticamente ya me voy a la dirección que me pide entonces acá yo aprieto el número 1 salgo con tabulación escribo lo que corresponda aprieto enter, ya me aparece automáticamente el número 2 con la segunda barra aprieto lo que corresponda, escribo lo que corresponda me aparece 3, escribo 4, escribo 5, escribo 6 y de esa manera estaremos configurando todo lo que es la parte de la barra izquierda que es lo que nos pide el ejercicio después nos pide, después de haber escrito nos pide que nosotros al apretar la tecla tab o que quede configurado automáticamente a la posición que vaya a una determinada posición por ejemplo por acá en la que tengamos 11 y yo al apretar la tecla tabulación me vaya a la posición 11 o 12 más o menos pero ya directamente con una línea punteada como para poner el decimal y ahí automáticamente después el decimal que quede configurada la otra barra pero como esto ya lo hemos hecho lo que vamos a hacer es configurar esa otra parte para ver si podemos juntar todo nos vamos a formato, tabulaciones y bueno lo vamos a eliminar así esto lo vamos a eliminar, lo eliminamos le seleccionamos y eliminamos que incluso si tenemos varios hay una opción que dice eliminar todas eliminar todas también se puede eliminar todas bueno vamos a poner la línea de puntos y lo vamos a poner para probar 7 me habías dicho y vamos a una altura más arriba a ver que pasa 9 y 10 también ponemos 10 ponemos hacia la izquierda que tiene que estar sin querer apretaste 10 hacia la izquierda línea de puntos fijar bien ahora le vamos a poner el decimal se lo ponemos no sé, cerca en el 11 bueno ponemos 11 decimal fijar y el decimal, perdón, no se va a tener una barra o la barra la ponemos después la barra la ponemos después bueno fijar y como tenemos el decimal vamos a hacerlo en 12 bien en 12 barra fijar una vez que tenemos todo ponemos aceptar bien entonces fíjate que ahí ya automáticamente queda la primera barra la primera barrita ahí entonces qué quiere decir si yo escribo algo y aprieto ahí está ves primer tabulación se aprieta la primer tabulación se va a la punta de 10 sí entonces yo ahí automáticamente tendría que poner el decimal que corresponda y al apretar enter bueno ahí queda muy separado aprieto tabulación que queda más o menos la línea larga como la que queríamos lo único que quedaría largo o muy distante por decirlo así sería la barra escribo el texto tabulación pongo el decimal que corresponde a ver voy poniéndoles varios claro no, no, con 3 igual queda separado sí en el que será un poquito más cerca sí porque hay un número que te pide de 3 claro entonces relativamente bueno el texto una tabulación y ponemos ahí el decimal pero bueno acá lo que tendríamos que corregir sería la barrita porque ya el resto más o menos estaría ahí a la cuestión inclusive por ahí se podría estirar un poquito más en lugar de 10 le pusimos sí y podríamos probar con 11, 12 bueno vamos a ver eliminamos ahora la tabulación que le hacemos un clic y sacamos automáticamente con el clic de arrastre estamos sacando las tabulaciones si si no directamente fijar toda no porque esa no salió bien a ver hacemos un clic y afuera ahí está lo vamos a enter varias veces ahí está vamos a hacer formato tabulaciones y ahora vamos a probar todas juntas no quiero la barra la barra quiero la barra más cerca más cerca entonces vamos a poner en 10 pusimos hacia la izquierda línea de puntos fijar en 11 pusimos decimal fijar y ahora vamos a probar la barra en 11 y medio 11,5 11,2 ponele 11,1 no pero es muy cerca por el tema de los decimales bueno y coma 2 no te gusta me parece cerca bueno vamos a ver ponemos barra fijar y aceptar bueno vamos a ver que pasa escribimos el texto primer tabulación primer tabulación y ahí creo que está lindo mira el número con tres decimales apretamos enter y queda bárbaro inclusive te digo más si apretamos un que eres yo un número y le ponemos varios decimales ahí sí obviamente ya estaría pasando la barra con tres queda bárbaro entonces escribimos primera tabulación escribimos el número con el decimal y hasta tres decimales quedó justito 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 bueno vamos a ver ahora esa sería la idea a ver vamos a ver que pasa no hay tabulaciones nada no hay nada entonces vamos a formato tabulación la primera era en 3,2 3,2 era una barra vamos a hacer la barra fijar la segunda era en 4,5 que era otra barra fijar bien la tercera la vamos a hacer en 10 como la habíamos hecho hace un ratito o 11 no era 11 en 10 la primera en 10 y hacemos hacia la izquierda la línea de puntos y fijamos bien en 11 en 11 era el decimal vamos a hacer el decimal perfecto y fijamos bien y en 11,2 la última barra ajá y fijamos y aceptamos y ahora aceptamos espectacular y ahí me salieron ah si ya quedaron lindas buenísimo espectacular se ve ese el aplauso escribimos eh no acá no teníamos que escribir directamente no íbamos con la tecla tabulación ah ese era lo que me salía claro y entonces que pasa claro entonces acá yo lo llevaría acá a ver vamos a ver escribimos el número si bueno entonces ahí lo que haríamos es llevarlo hasta la otra opción y ahí apretar la tecla escribir escribir y con la tecla tabulación ahora si iríamos tabulación ah ahí está y ahí escribía el decimal el decimal escribimos o sea el número con el decimal apretamos enter y ya está nos vamos entonces a la opción de el número ponemos el número nos vamos a la opción escribimos la palabra apretamos tabulación escribimos el decimal y bueno y ahí lo vamos llevando eh y porque si no obtenemos esto claro va directamente a la opción si en línea de punto perfecto o sea lo que me corresponde a mi serían los números que me quedan fijados y obviamente al escribir vamos con la tecla tabulación y ya me va alineando todos los números que nosotros queremos ahí tendría 5 decimales y al apretar enter me va fijando toda la opción toda la opción eh así y ahí sería completar el ejercicio ok bien este ya lo tenemos este ya lo tenemos lo tenés hecho no porque faltaba esta parte no me faltaba esta parte bueno entonces eliminamos seleccionamos toda esta opción y no guardamos los cambios esta si o lo querés dejar lo querés dejar y guardar los cambios le pongo total después yo lo arreglo en casa lo practico ahora lo practico perfecto ahí está entonces ahí cortamos ya esto porque ya ahí quedaba la finalización del ejercicio para poder empezar otro